Según César Ojeda, padre de uno de los cadetes muertos trágicamente tras la explosión del carrobomba en esta unidad formativa de la institución, él y otros familiares buscan obtener verdad, justicia, reparación y no repetición, encontrarse frente a frente con los miembros del ELN, grupo armado legal que se atribuyó el atentado. Exigimos al gobierno que nos haga participes a un padre y a una madre de estas familias, de la General Santander, en la mesa de negociación con el ELN. Queremos saber la verdad, que nos digan quiénes fueron los facilitadores del Estado para llevar a cabo este atentado. En este momento pedimos a la Organización de Diálogos de Paz que nos incluyan a las mesas de negociación para poder saber la verdad de la muerte de nuestros hijos. Fueron cinco cadetes santanderianos que perdieron la vida y cuyos seres queridos están exigiendo justicia y que no se quede en la impunidad este atroz crimen. Para nosotros es muy triste ver que la justicia colombiana juega, juega con los sentimientos de las familias, porque ahorita este jueves, el 24 de noviembre, exoneran a cinco de estos bandidos que fueron capturados por haber puesto el carro bomba, la General Santander, por vencimiento de términos. O sea, ¿qué clase de justicia tenemos? ¿A qué estamos jugando? Una tragedia para César Ojeda, su esposa y demás familiares de estos jóvenes quienes adelantaban su formación policial en la Escuela General Santander de Bogotá y que fueron vilmente asesinados en el atentado terrorista.